Estas son las 8 de ángulo informativo del 4 de febrero. Se mantienen tomadas las oficinas de finanzas del Estado y cerrada la circulación de un sentido del Boulevard Felipe Pescador. Maestros indígenas de tiempo completo exigen el pago de un adeudo de 60 millones de pesos. El pago a los maestros de escuelas de tiempo completo es competencia del gobierno federal. El gobierno del Estado no tiene adeudo con maestros, respondió el gobernador José Rosa Saizpuro Torres. Presenta el gobierno estatal el programa Consume Durango con la presencia de líderes empresariales. Se apoyará a productores y empresariales locales a través de plataformas digitales y tiendas de conveniencia, donde colocarán sus productos. Con la apertura de los eventos sociales debemos cuidarnos de los contagios para que con buenos resultados se dé la reactivación económica. Es responsabilidad ciudadana y de las empresas, señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Miguel Castro. Es buena la apertura de los salones. Sin embargo, los restaurantes necesitamos extender el horario de domingos en venta de alcohol. Se pierde mucho por no ofrecer servicio completo, remarcó Miguel Camacho, presidente de la Canirac. Subió 3% peaje de la supercarretera por la inflación. Sin embargo, no estamos de acuerdo en las condiciones de la rúa. En pésimo estado, los sanitarios. Exhortamos que lo recaudado se aplique en mantenimiento, señaló el secretario de SEDECO, Gustavo Kinsley. Entrega el gobierno municipal un comedor en la primaria Lázaro Cárdenas. Se beneficiarán cerca de 300 alumnos de la escuela en su regreso a las aulas. Detienen elementos de la FGR al gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, acusado de tortura contra la periodista Lidia Cacho. Funerales Hernández presentó